Si estoy chavalo, claro que sí Varios correteas a la perrera perdí En la segunda no me desfuí Me torcieron los gringos pero en breves que salí Ando pegando, simón que sí A vergasos aprendí de casi todo vivir Soy de la mata yendo en Nueva York El que me busca me encuentra y me encontrará mejor Ya he pasado varias pero vengo bendecido Tropezando varias veces y no me doy por vencido Claro, soy de Matamoro así como lo dijo Rigo Aquí ando en el gabacho aferrado por lo mío Pero voy, le doy carmela Ya me han agarrado o he tirado tiempo en la escuela Y si hoy traigo en la feria Yo pa' mí me sobra pa' salir de la miseria En el rol con una nena Huescazo de Blue Lady para alterar mi sistema Nueva York, la pura crema Colas de borrego sin semilla de la buena Esperando en el monte a que mi tren llegara En un trailer viaje libre hasta la Odeca Nevada Me torcieron los del border, también los del Army Por Laredo me aventaron, los sentí como Miami Soy chavalo, claro que sí Varias correteadas a la perrera perdí En la segunda no me les fui Me torcieron los gringos pero en breves que salí Ando pegando, simón que sí A vergasos aprendí de casi todo viví Soy de la mata y ando en Nueva York El que me busca me encuentra y me encontrará mejor De allá, de la mera mata me vine pa' acá Mi jefita quien me trajo sin pensar Nos tocó batallar Pero nunca rajamos, nos pudimos superar Pasamos momentos gachos No es tan fácil como piensan que es en el gabacho No agacho pa' nada la mirada Aventuras son un chingo y hoy solo quedan marcadas Me la curo si me acuerdo de las correteadas Me persiguieron tres perreras y aún así me la pelaron Se dieron una vergüiza un rato hasta que me gancharon La segunda fueron los armís Me agarraron al penal de Matamoros Sin corto me empapelaron Nunca bajé la bandera pa' de ley no retrocedo Se mamaron, me mandaron directo a Nuevo Laredo El pedo estuvo feo pero el chileco Con la frente en alto porque era de moros Me la hicieron gacha aquellos vatos y de tanto rato Que intentamos de hacer mal lo bueno Llega su tiempo y mi tiempo ya me llegó Ando en Nueva York haciendo lo que quiero La vivo bien, vivo bien y así mero Si estoy chavalo, claro que sí Varias correteadas a la perrera pedí En la segunda no me desfui Me torcieron los gringos pero en breve es que salí Ando pegando, simón que sí A verga eso se aprende y de casi todo viví Soy de la mata y ya no es Nueva York El que me busca me encuentra y me encontrará mejor Mira, yo soy mero Otra versión más a la verga Con mi compa Inclan MX perro Ánimo